Música Hola que tal amigos de Youtube, soy yo su amigo Ángel Montiel Y hoy tenemos el review del Pyramids Duo Así es, este cubo de la marca Meffert Bueno, técnicamente no es un cubo porque técnicamente es una pirámide Pero entendemos que se trata de un rompecabezas nuevo, de un puzzle, de un puzzle, de un puzzle nuevecito de la marca Meffert Y a decir verdad, es uno de los más guapos y más coquetos que me he encontrado Porque en algún momento, en algún momento muy muy lejano Cuando el Pyramids salió al mercado, alguien pensó en quitarle las esquinas Y entonces formaron un maravilloso y novedoso cubo llamado Tetraedro Que no era otra cosa más que un fucking Pyramids sin las puntitas de los lados Y entonces dijeron, wow, tenemos un poderoso Tetraedro que podríamos vender carísimo Como si fuera un cubo nuevo Y lo único que hicimos fue quitarle las esquinas Y en esta ocasión, se les ocurrió quitarle las piezas de en medio al Pyramids Y entonces surgió el poderoso Pyramids Duo Y dijeron, fabuloso, le quitamos piezas al Pyramids y podremos venderlo como un cubo carísimo y novedoso Pero, a diferencia del Tetraedro, este maravilloso Pyramids Duo si tiene una coquetería bastante guapa A diferencia de nuestro Pyramids de Mefferts, que se mueve bastante bien y coqueto en esta versión 30 de aniversario de Mefferts Debo de ser honesto que este Pyramids Duo muestra una etapa muy muy bella ¿Por qué? Por la simple razón en la que quiero que noten como gira la pieza de en medio del Pyramids Duo Esto es sorprendente Por la simple razón de como rayos pensó nuestro amigo buen Oscar Para hacer que la pieza de en medio girara como lo hace Y no solamente lo hace así, también lo hace por el otro lado Sorprendente La verdad es que es maravilloso Funciona muy muy bien El puzzle en sí es sumamente sencillo Porque las permutaciones que tiene son prácticamente nulas Si de por sí, en el Pyramids encontrábamos que las permutaciones eran muy pocas Pues en el Pyramids Duo, donde le han quitado estas piezas del centro Y solamente las han hecho como una sola pieza grande, como aquí se muestra Y han dejado las esquinas, por así decirlo Pues obviamente las permutaciones ahora son prácticamente inexistentes Pero a decir verdad, y quiero que la vean en el base blanca y en la base negra Como Mephers nos tiene acostumbrados Pues el Pyramids Duo es un cubo de sumo, sumo Grado alto en calidad de plásticos y de stickers El giro que tiene es muy delicado Es muy bueno Se siente incluso es como una caricia Como una cosa bella girar el Pyramids Duo En serio, no exagero Tiene un giro muy muy chido en la parte de adentro Y vean como cambio este color Al azul Al verde Al amarillo Nuevamente al azul Es padrísimo Y no es otra cosa más que una rotación en la parte de adentro Es magnífico Otro detalle es que Vamos a resolverlo en un microsegundo Porque ¡Apa! Wall Record Porque como les digo es sumamente fácil el Pyramids Duo Y Pero ¡Pah! Wall Record otra vez Pero no por eso significa que sea un cubo aburrido La verdad es que va a significar un gran reto para las personas que apenas empiezan dentro del Speedcubing Y un gran desafío para las personas que van a adentrarse en el mundo de los puzzles y variaciones Y que mejor que regalárselo a tu amigo o a tu tío Que apenas va a empezar con esto Y decirle Oye tío Este cubo es sumamente sencillo No me quedes mal por favor Y que se sorprenda con el paso del tiempo al ver que realmente es muy sencillo Pero que le regalas un cubo bonito De gran calidad Con unos stickers muy guapos Y que está firmado O bueno no está firmado Pero lo hizo El gran Oscar Y es así Como Meferos nos entrega Otro maravilloso cubo excepcional Para nuestra colección Para todos nuestros amigos y suscriptores Colombia Venezuela España Chile Y toda la gente Que sigue el canal de Legan M10 Muchas gracias Regresamos A grabar Los mejores videos En español Sobre Speedcubing Yo soy Ángel Montiel Y nos vemos en los siguientes reviews Chao 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 Gracias.